Varios tipos de soledad, son la soledad oscura, la soledad tóxica, la que te daña, la que te hace sentir mal, ¿sí? La soledad elegida, ok, que lo eliges tú, tú decides, yo voy a estar solo. Ok, hay varios tipos de soledad elegida. Una es la creativa, ¿sí? Ahora, tú dices, ¿cómo hice este artista crear esta obra tan bonita? ¿Cómo hice ese escritor escribir esas cosas tan bonitas, ¿sí? Esa palabra tan profunda, ¿de dónde salió? ¿Salió de la mente consciente? Pues no, de la mente subconsciente tampoco, debe salir de una parte más profunda, que es la soledad sutil, y la llamé así, ¿por qué? Porque estamos hablando de la soledad más profunda, la soledad que te llega cuando tú haces prácticas espirituales. Y cada soledad, sea creativa, que sutil, tiene, uno lo llama regalos, el otro lo llama dones.